Finalmente, el Siervo de la Llama ha conseguido su objetivo, ha conseguido engañar al necio de Stitcher Jim, para lo que muchos ya dábamos por hecho que Stitcher Jim efectivamente se convertiría en el recipiente necesario para la vuelta a la vida del Capitán Flameheart. Se acerca una nueva aventura, gente, que quizás sea una de las aventuras más importantes en cuanto a narrativa en Sea of Thieves, ya que nos confirman y nos han confirmado previamente que nos darán la posibilidad de elegir un bando entre traer a la vida al Capitán Flameheart o perder para siempre al bueno de Pendragon. Será una decisión que tengamos que tomar durante el próximo evento, que repito, se lanzará del día 3 de noviembre al 17 de noviembre, de forma completamente gratuita y que toda la comunidad tendrá que ver y tendrá que votar para elegir el camino que tomará Sea of Thieves. Sinceramente le tengo muchísimas ganas a esta aventura, ya que quizás no sabemos ser lo jugable, pero quizás sí el lore en historia en el juego, probablemente sea la más importante. Analizando y volviendo un poco atrás en el tráiler, podemos ver que efectivamente ahora ya tenemos confirmadísimo que al haber derrotado a Stitcher Jim, este pobre necio se ha convertido en lo que va a ser el nuevo cuerpo de Flameheart, utilizando el cuerpo de Flameheart y la cabeza de Stitcher Jim. Habrá que ver en un futuro, si volviera a la vida, qué tipo de personalidad tendría este personaje, si sería el despiadado Capitán Flameheart o veríamos algo de la poca humanidad que tenía Stitcher Jim. Un detalle súper importante es esta sala enorme que nos están mostrando en el tráiler, es una nueva sala, una nueva zona en el mapa del juego por lo que parece ser, que será la nueva guarida de los Segadores o de Flameheart. Habrá que ver si esta zona será explorable y si esta zona podemos confirmar si es por fin la famosa plataforma de los Segadores que por fin se ha abierto y podemos acceder a ella, o por el contrario, nos encontramos ante la típica guarida del Capitán Flameheart escondida en Wanderers Refuge. Y en cuanto a Pendragon, sí, sí que es un personaje que, sinceramente, en el lore del juego no se le tiene mucho cariño, pero también es culpa un poco del desconocimiento de la gente, ya que quizás todo el lore de este personaje se ha centrado en los cómics o en las novelas de Sea of Thieves, sin darle, creo yo, el protagonismo que merece dentro del juego. Si matáramos a este personaje, quién sabe si merecería la pena ver realmente lo que Pendragon se puede llegar a convertir o, por el contrario, perderlo para siempre. Será una decisión bastante dura, gente, bastante complicada. Honestamente, tengo mis dudas ya que, por un lado, quiero que vuelva la vida a Flameheart y quiero enfrentarme a él para ver de qué es capaz RAR de hacer con este personaje y de sorprendernos. Por otro lado, no quiero perder a Pendragon, ya que, al haber leído los cómics y saber acerca de la historia de Pendragon, me parecería muy interesante de ver qué es capaz de hacer este personaje en un futuro en Sea of Thieves. Pase lo que pase, vamos a ganar por un lado, pero vamos a perder por otro. Por lo tanto, tengo muchas dudas y, actualmente, no sabría elegir el bando al que quiero representar. Me encantaría saber vuestros comentarios en el vídeo, muchísimas gracias por verlo, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.